¡Adiós! ¡Adiós! Este tema se vamos a dedicar a todos los músicos que alguna vez compartieron el señor conmigo al señor señor Javier Pizerno, al señor Avelino Almedo, al señor Damián Alfonso que hoy están presentes acá así que arrancamos y sigue una madre is your girl y tu mean, o en suena disfruto del lenguaje disfruto del omnia ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Esto es muy fuerte! ¡Van! ¡Esto es verdad! ¡Y es mi esposa! ¡Van! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.